Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es una celebración cristiana cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y especialmente por aquellos que se encuentran a un estado de purificación en el purgatorio, es decir, por la iglesia purgante. La muerte no es el final, no es una pérdida irreparable, el cementerio no es la última morada. Por eso San Pablo decía a los fieles de Tesalónica, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios a los que murieron por Jesús los llevará con él. Consuélense pues con tales pensamientos y como nos dice el prefacio de difunto, la vida de los que en ti creemos Señor no termina, sino que se transforma. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios que al confesar la resurrección de Jesucristo, su Hijo, se afiance también en nosotros la esperanza de que todos nuestros hermanos resucitarán. Soy el padre Franklin Camacho y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos